¿Cómo están, señores alumnos? El día de hoy vamos a hacer un video más en referencia al módulo de Excel o Microsoft Office Excel en ese nivel básico a través de nuestro taller de computación virtual. Bien, como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla para hacer uso del conocimiento de este programa. Bien, como siempre, vamos a interactuar a través de esta diapositiva, nuestra presentación de lo que vamos a ver. Muy bien, vamos a hablar con respecto a este nuevo módulo, vuelvo a reiterar, Microsoft Office Excel en el capítulo 1 sobre una introducción, qué objetivos tiene, definición, funciones y cómo acceder al programa. Bien, salimos del ambiente y vamos a hablar en referencia a este módulo. Como una parte introductoria, podemos definir que el Excel es un programa que se conoce como un libro de trabajo y el cual consta de hojas de cálculo. A través de estas hojas de cálculo, podemos establecer todo lo referente al uso de las opciones y herramientas que presenta el programa. Columnas, filas, celdas, donde interactuamos con valores y en base a ello poder hacer los resultados convenientes a través de los cálculos in situ de lo que es una fórmula y una función requeridas según la solución que nos puede presentar en un problema hipotético. El Excel, a lo largo de las versiones, se han modificado muchas cosas interesantes para la gestión de uno en base a este libro de trabajo. Antecediendo al Excel, había programas bajo el entorno del sistema operativo de OS, como lo fue Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3, que fue también una hoja de cálculo en base al entorno de ese sistema operativo. Cuando crearon el Windows y por defecto vino el Office como una suite, herramienta disponible a través de la interacción de estos programas, el Excel se ha convertido, pues, de aquí, desde la primera versión hasta la versión de hoy, 2019, la forma de cómo un usuario que gestiona en base a este libro de trabajo entiende los pormenores de cómo desarrollar diseñando tablas, insertando valores, utilizando los formatos de celda, aplicando el uso de las fórmulas y de las funciones con sus argumentos, inserción de gráficos, la impresión de una hoja de cálculo, etc. Entonces, el Excel es un programa muy rico en cuestiones de gestión para diversas índoles en funciones que uno pueda tener. Para un desarrollo estudiantil, para un desarrollo laboral, y para N, desarrollos en gestiones que uno puede realizar en base a este programa. Bien, ¿qué objetivos tiene el programa Excel? El primer objetivo general es indicarle al alumno y o participante la manera y la cuestión de demostración de cómo podemos trabajar en este libro de trabajo y a través de las hojas de cálculo. Es decir, familiarizar con el entorno de la ventana y a través de sus interacciones de los elementos que vamos a disponer al momento ya de elaborar nuestros requerimientos según la gestión a realizar. Como definición, el Excel es un libro de trabajo, el cual consta de una estructura de ventana, de acuerdo a las ediciones que ya hemos venido haciendo de uso, como PowerPoint en su momento, como Word y ahora Excel, en las ediciones que, claro está, tenemos instalados nuestros equipos de cómputo. Como definición, el Excel se considera un libro de trabajo donde interactuamos a través de ingresos, de valores, sea numéricos, textuales, etcétera, para esa manera de desarrollar nuestro plano en cuestión de gestión y también elaborar nuestros resultados que uno desea obtener. Excel tiene principios matemáticos y en cuestión de herramientas y de opciones es muy rico en la información que nos da como forma de prevalecer las herramientas de interactuar. Funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones financieras, funciones de texto, funciones de fecha, funciones trigonométricas, etcétera. Es decir, el programa es completo, pero vamos nosotros a entender que el Excel como principio básico nos lleva a entender las herramientas necesarias para poder elaborar una tabla con valores, diseñando y haciendo uso de lo que el Excel nos puede proporcionar. Características del Excel. Es un programa muy dinámico. Es un programa que se utiliza en diversas índoles o actividades o funciones. Es un programa que cuenta con muchos niveles para poder interactuar, un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado. Otra característica es uno de los programas más importantes que tiene esta suite o galería del Office según las versiones que podemos tener instalado. El Excel es compatible también con otras bases de datos como una característica principal. Entonces, es una herramienta muy interesante, muy dable en la cuestión de gestión al hacer uso de este programa. Bien, profesor, hemos hablado de una breve introducción, de una definición, perdón, de objetivos, definición, características y funcionabilidades que puede tener el programa. Pero este programa, a diferencia de PowerPoint y Word, es un programa netamente donde utilizamos como objetivo también específico, podría decir, el uso de nuestros criterios y análisis lógico. Porque de esto demanda que el usuario gestione en base a lo que quiere propongar, en base, vuelvo a reiterar, a la gestión en la manera de elaborar las opciones que va a interactuar a través de este programa. Bien, profesor, ¿cómo podemos ingresar al Excel desde el plano de un menú inicio, con el atajo del teclado, etcétera? Bien, como hemos venido manifestando a lo largo de esta capacitación, desde el curso, desde el módulo de introducción a la computación, el módulo del sistema operativo Windows, lo que es ya la suite de Office, con lo que es Ofimática, el curso de PowerPoint, el módulo de Word y ahora el módulo Excel. La manera de interactuar es la misma, pero ojo, haciendo referencia a lo que vamos a hacer en este momento a través de este videotutorial. Para ingresar al programa, tenemos muchas maneras. En este caso, yo tengo mi escritorio, observo que tengo un ícono de acceso directo, que dice Microsoft Excel, y al dar doble clic, entendemos que el programa se apertura y nos permite visualizar ya la ventana descriptiva del programa, o también la ventana de trabajo, o el libro de trabajo. ¿No? Una manera de interactuar. Cerramos la ventana. También podemos tener que el programa en la barra de tareas tenga su ícono anclado. Esto nos da la posibilidad de abrir. De una manera sencilla, igualmente, con un solo doble clic sobre el ícono, como les estoy mostrando, y se apertura nuevamente el programa. Vamos a cerrar. Y también a través del menú inicio, que está sobre la parte inferior izquierda de la barra de tareas. Un clic del panel, opción todos los programas. Un momentito, por favor. Ya. Todos los programas. Se apertura una lista de programas y carpetas. Vamos a observar que nos manifiesta una carpeta llamada Microsoft Office. Muy bien. Doble clic. Y tenemos la galería de los programas instalados según la versión. Recordemos que la versión donde trabajamos Excel, en mi caso, tengo la versión 2007. Y a sabiendas que la versión 10, 13, 16 y ya la nueva suite de Office 19, interactuamos en base a estas versiones actualizadas. Ubico la opción o el enlace del nombre de la aplicación Microsoft Office Excel 2007 y abro nuevamente la ventana de trabajo. Cerramos. Y también a través del menú inicio y donde hice el cuadro de búsqueda. Digitamos la palabra Excel y ya el programa, por el nombre, nos relaciona el nombre, vuelvo a reiterar, de la aplicación que está instalada. Un clic o Enter y nos manifiesta nuevamente el programa a trabajar. Cerramos la ventana. Y vamos a hacerlo con el atajo del teclado. Windows R. Se visualiza como siempre el cuadro de diálogo a ejecutar. Y digitamos Excel. Y damos un Enter. Y tenemos nuevamente la ventana de trabajo. O en este caso ya el libro de trabajo. Para poder ya iniciar nuestra sesión. Y de esa manera utilizar las opciones y herramientas que tienen. Bien, profesor. Algunas consideraciones en base a las versiones, sí. Como ven, yo tengo mi ventana en referencia a la versión 2007. Y uno de los casos de esta versión es que tengo el botón de Office. Este botón de Office solo existe en esta versión. En la versión 10.13.16. El botón de Office ya no existe, por eso ahora toma el nombre de ficha archivo. Que contiene también las opciones generales que tiene el programa. Como nuevo, como estamos viendo. Abrir, guardar, guardar como, imprimir, preparar, enviar, publicar y cerrar. Todas estas opciones en algunas versiones, como ya la versión 10. Han omitido algunas o están agrupadas en otras opciones. Pero, la manera de interactuar es la misma. La estructura la vas a tener la misma. También, algunos cambios. Por ejemplo, añadieron una ficha formato también en las versiones 13.16. ¿Ok? Bien. Para reconocer el ambiente de trabajo ya del programa, desde PowerPoint, Word y ahora Excel, la estructura es la misma. Yo te indiqué que hay una barra de título en la parte superior. Y ya sabiendo, sabemos que en la parte superior izquierda, están pues los íconos que por defecto aparecen para poderle interactuar. Guardar, deshacer, rehacer, íconos de acceso rápido, ya de una manera personalizada. En la parte central de dicha barra encontramos, como nombre, libro de trabajo. Punto Microsoft Excel o punto Excel. ¿Esto por qué? Porque cuando aprendimos PowerPoint, en tu ventana decía presentación. Punto Microsoft PowerPoint o punto PowerPoint. En Word decía la barra de título documento1.microsoft.word o punto Word. Pero en Excel ahora se llama libro de trabajo. Libro de trabajo1.excel o punto Microsoft Excel. ¿Por qué les indico esto? Porque cuando asumimos, o más que asumir, ya trabajamos sobre el programa PowerPoint, una presentación consta de un conjunto de diapositivas. Un documento en Word consta de n páginas. Y un libro de trabajo en Excel consta de hojas de cálculo activas que podemos trabajar. ¿Ok? Entonces ahí relacionamos las ventanas por los nombres en las barras de título. Bien, los botones de interacción, de control de ventana que están en la parte superior derecha. Tenemos la cinta, o perdón, la barra de fichas. Inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Entonces, si nosotros estamos empleando por criterio la forma de interactuar que ya viene desde el módulo de PowerPoint, es similar, pero con la diferencia que tanto PowerPoint, Word y Excel manifiestan diferentes opciones según la naturaleza del programa. Ok, la ficha inicio contiene la cinta de opciones, como ustedes sabrán, y de esta manera contiene sus grupos, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas, modificar. Igualmente la ficha insertar, la ficha diseño de página, la ficha fórmulas, la ficha datos, la ficha revisar y la ficha vista. Entonces, aquí nos permite interactuar con las fichas en base a la cinta de opciones y a sus grupos encabezados de sección, conteniendo opciones donde podemos nosotros interactuar. ¿Correcto? También tenemos la barra de desplazamiento vertical, que permite movilizar la hoja de cálculo de arriba hacia abajo y viceversa, y la barra de desplazamiento horizontal, que nos permite interactuar en el plano de la hoja de cálculo de izquierda a derecha o viceversa. ¿Ok? Y también tenemos la barra de estado, que la barra de estado en Excel es muy distinta a la barra de estado de PowerPoint y de Word. En la barra de estado de Excel solo nos manifiestan los modos de interacción de las listas de libre trabajo, modo normal, modo diseño de página y modo vista previa de salto de página. Y el zoom, que como sabrán, permite alejar y o acercar, en este caso, nuestro libro de trabajo, al igual como en PowerPoint, como en Word. Pero me voy a centrar en los elementos del libro de trabajo. El libro de trabajo, como ya el plano, donde vamos a interactuar en base al conocimiento de este programa, contiene los siguientes elementos. Número 1, cuadro de nombre. Número 2, barra de fórmula. Número 3, columna. Número 4, fila. Número 5, celdas. Y número 6, las hojas activas, que por defecto, según las versiones, en mi caso, tengo 3. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En las versiones, si no mal recuerdo, 13 o 16, solamente tenemos por defecto la hoja 1 activa para poder interactuar y podiendo añadir más hojas en el caso de nuestro requerimiento. Bien, profesor. Usted ha citado los elementos del libro de trabajo. El cuadro de nombre. En esta sección, como estoy interactuando, y donde aparece una etiqueta, se llama cuadro de nombres a este elemento importante, donde nosotros interactuamos en base a la posición de una celda actual, es decir, a qué celda ubicar. Como ustedes sabrán, según las pantallas de sus monitores de su laptop de su PC, solo se manifiestan algunas columnas que en la realidad son más de combinaciones de columnas de las que se muestra actualmente en la pantalla, al igual que el número de filas. Y eso, ¿cómo lo sabremos, profesor? A través de la interacción del cuadro de nombres. Si yo, por ejemplo, ya en el modo práctico, yo quiero posicionarme en una celda que no veo en la cuestión de la numeración de una fila, y no veo especificando la letra en la columna, y me piden, ubícate en la columna J, fila 2000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un clic sobre el cuadro de nombres, activo mi tecla mayúscula, J, sin espacios, y el dígito 2000 de la fila. Al dar Enter, observen que el Excel pinta la letra de la columna, y pinta el número de la fila. Quiere decir que estoy posicionado en la columna J, fila 2000. Bien, profesor, ¿hay más filas? Vamos a ver. Si nuevamente me dicen, ubícate en la posición de la celda, columna H, fila 200.000, vamos a ver qué sucede. Un clic sobre el cuadro de nombres, J, 200.000. Y cuando doy Enter, observarán que por defecto, a través del cuadro de nombres, me posiciono en la celda, columna J, fila 200.000. Entonces, el cuadro de nombres, te permite posicionarte en la celda, que tú deseas interactuar. ¿Esto por qué? Porque sabemos que en el plano de las columnas, y de las filas, existen muchas combinaciones de columnas, y N filas, pero que ambos tienen un límite, un límite en columnas, y un límite de filas. Bien, profesor, quiero hacer otro uso práctico a través del cuadro de nombres. Vamos a posicionarnos en la columna Z, fila 100.000. A ver, Z, millón. Vamos a contabilizar seis ceros, y correcto, y Enter. Y nos hemos ubicado en la columna, a través de la celda cloresta, columna Z, fila 100.000. Profesor, quiero ir al inicio. Puedo utilizar el cuadro de nombres, dando un clic sobre, en la posición, en este caso, de la anterior gestión que hice para posicionarme en la columna Z, fila millón, y al dar un clic, coloco en la letra de columna A, y la fila. Y al dar Enter, me posiciono al inicio. Profesor, cuando usted habló de atajos en referencia a PowerPoint, a Word también en Excel, surte efecto los atajos a abreviaturas con teclado, claro. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo a través de los elementos de esta hoja de trabajo. El cuadro de nombres se puede editar a través de la tecla de función F5. La tecla de función F5, nos permite interactuar en base, a través del teclado, en qué posición de celda también puedo ubicarme. Por ejemplo, si tú ves aquí el cuadro de diálogo, ir a, manifiesta e indica ir a qué celda. ¿A qué celda podemos ir? ¿A qué celda podemos ubicarnos? Y como verás aquí, está el historial de lo que estoy haciendo en uso en las posiciones de celda. Entonces, si yo quiero posicionarme en una celda, por ejemplo, a través de este atajo F5, y el cuadro de diálogo por el cual se interactúa, podemos hacer de uso lo siguiente. Por ejemplo, columna T, fila, 150.000. Observo, que cuando edita profesor, usted no da espacios. Es correcto, en Excel no se da espacios, al menos que sean comentarios. Como es la interacción de una columna y una fila, estoy digitando, editando, sin espacios convenientes. Entonces, si le doy clic en Aceptar, me ubiqué en la celda, columna T, fila, 150.000. Entonces, la tecla de función F5 es válida para interactuar en menesteres, en base, a las posiciones de una celda, al igual que el cuadro de nombres. ¿No? Entonces, si yo profesor, me quiero ubicar en la columna M, fila, 2500, harás, en el caso del atajo de la tecla de función F5, 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 perdón, tecla de función F5, M, 2500 como número de fila, Enter, y estás posicionada, o posicionado, perdón, en la columna M, fila, 2500. Entonces, por el lado, de manipulación del mouse a través del cuadro de nombres, o a través de la interacción de la tecla de función F5, podemos posicionarnos en lugares convenientes, en base a este elemento importante. Un ejercicio más, nos posicionamos en la columna O, fila, 100,000. A ver, columna O, a través de la tecla de función F5, F5, O, 100,000. Muy bien, Enter, y me ubique en la celda referente, columna O, fila 100,000. Entonces, de esta manera manifiesto, la forma de interactuar para posicionarme en una celda dentro de lo que es la hoja de cálculo, y de esta manera manifestar que esta opción, elemento válido, nos permite ir de un lugar a otro. ¿Correcto? En base a las celdas, claro está. Volvamos al inicio, y vamos a hacer de uso. Pero ya no utilizando el cuadro de nombres, ni la tecla de función F5. Voy a hacerlo con el teclado. Si yo pulso la tecla Control, inicio, directamente, por defecto, me posiciono en la primera celda de la columna A, fila 1. Si yo doy la tecla, Control, flecha a la derecha, ¿qué pasa? ¿Qué visualizamos ahí? Profesor, visualizo que he llegado a la última columna de esta primera fila. Es correcto. Y si yo hago el uso del Control flecha abajo, entonces he llegado al límite de columnas y de filas que tiene la hoja de cálculo. Las versiones 2007, 2010, 2013, 2016, manifiestan las mismas cantidades de columnas y las mismas cantidades de filas. ¿Ok? Entonces, encontré el límite de una hoja de cálculo. La combinación columna A, XFD y la combinación de filas 1.048.576. Por eso, en este caso, el Excel es considerado como una base de datos. Por la cantidad de columnas y la cantidad de filas que una base de datos toma un nombre de campos a las columnas y de filas a los registros o registros a las filas. ¿Correcto? Control inicio y me voy al inicio de la primera celda que por defecto cuando abrimos un libro de trabajo ya nos posiciona en dicho lugar. Entonces, resumiendo, el cuadro de nombres nos permite interactuar para ir a una posición de celda que nosotros deseamos interactuar. Muy bien. elemento número 1. Elemento número 2. La barra de fórmulas. Al lado derecho del cuadro de nombres hay una barra amplia que nos permite ya entender qué es esta barra de fórmulas. La barra de fórmulas es quizás el elemento más importante de la hoja de cálculo y en referencia al libre trabajo donde nos permite desarrollar e interactuar al editar la sintaxis de una fórmula el nombre de una función con sus argumentos el uso de un valor que uno puede interactuar en base a las celdas que uno desea e insertar un valor textual o un valor numérico y también editar y también editar comentarios. Por ejemplo, profesor, en la barra de fórmula me dijeron es el espejo de la interacción de la ubicación de una celda con ella. Claro, por ejemplo, si estoy posicionado en la columna A fila 1 y voy a editar los valores por ejemplo 560 Enter o flecha abajo para ir a la siguiente fila 250 Enter y por ahí un dato más 300 Enter observo que cuando yo movilizo las direccionales para ubicarme los valores que he digitado observo que tanto en la celda como en la barra de fórmulas permite observar los valores convenientes. Entonces, se dice que es un espejo entre comillas entre la posición de una celda y la posición en caso de lo que uno visualiza en la barra de fórmula. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros interactuamos de base a estos menesteres tenemos que saber y tenemos que interactuar de conocimiento que es lo que debemos hacer de uso en este plano de la hoja de cálculo ya. Entonces, profesor, en la barra de fórmulas nos permite hacer uso de las funciones, de los argumentos, de una función, de la sintaxis, de una fórmula para desarrollar. Es correcto. Por ejemplo, yo puedo editar un comentario acá. A ver, vamos a escribir registro de notas y o eso es un comentario simple, ¿no? De taller de computación. Si doy Enter, me ubico que el valor lo he editado en la columna C, fila 1. Ahora, profesor, ha transgredido las demás columnas. claro, en este caso, por el hecho de tener en este caso toda una línea de texto o de comentario, no, eh, las referenciales de las columnas en cuanto a los límites, eso no hay problema porque yo puedo interactuar. Ya más adelante conocerán cómo nosotros podemos hacer la distribución de combinar y centrar textos o ajustar textos en base a lo conveniente. En este video lo que estamos haciendo es el uso de los elementos de esta barra de fórmulas. Bien, profesor, quiere decir que la celda nos permite interactuar un valor numérico con un valor textual, correcto, y lo que estamos haciendo en este video. Bien, profesor, también he visto y si a ustedes se preguntarán que el Excel nos manifiesta por cuestiones de meses, ¿no? La interacción de los valores en base a los planos una tabla presupuestal o una tabla de ventas, etc., nos permite interactuar con los días de la semana y los días del mes. Entonces, también puedo digitar, pues, ¿no? Y ahora vamos a hacerlo ya en mayúscula, PAP, que nos pasa a la celda de la misma fila, pero a la celda en la misma fila, pero diferente columna. Y vamos a hacer ¿qué hago si sombreo y copio a las demás? Observo que estoy copiando los valores, ¿eh? Control Z, entonces yo puedo editar y copiar a través que se les voy a enseñar como simbolizaciones convenientes, ok, entonces por ahí puedo editar marzo y también los días por acá lunes, enter, martes, enter, miércoles, nueve, bueno, viescula, viernes, sábado, y domingo los días de la semana en referencia a cómo podemos interactuar. Bien, esto vamos a hacer de uso en otra sección, ya en este caso cómo trabajar en el plano de la hoja de cálculo en base a las simbolizaciones que podemos tener, como verán, se manifiesta un puntero como una cruz que nos permite ya delimitar algunos casos ya con el uso del mouse o también con la tecla de aplicación del teclado, de esta manera y cómo interactuar seleccionando, copiando fórmulas, etc. Bien, vamos a colocar números correlativos y observo que si quiero digitar, por ejemplo, en este caso a partir hasta la fila 20 solamente seleccionando como estoy haciendo de uso como este gráfico que lo vamos a hacer más adelante y arrastrando el mouse hacia abajo observo que los números están siendo correlativos sin necesidad de editar. Igual sucede en los meses que yo puedo hacer de uso en este caso para poder delimitar las cantidades de meses que quiere interactuar de enero a diciembre o también de lunes a domingo. ¿Ok? eso en referencia a la interacción de la barra de fórmula en referencia a los valores numéricos como estoy haciendo en esta selección o también comentarios o los meses o los días de semana. entonces en este momento no estoy abocándome a la operación de un resultado pero si hago un ejemplo vamos a eliminar todo es decir rompiendo y tecla suprimir y por ejemplo quiero colocar esto también les voy a enseñar una tabla que voy a colocar acá por ejemplo desde la fila 2 de la columna A columna fila 2 vamos a colocar por ejemplo alumnos y ahí en la columna B de la misma fila vamos a colocar que edad y colocamos los números de los alumnos y algunos alumnos para interactuar de esta manera y hasta la fila 10 vamos a hacer de uso ok para hacer un ejemplo de cómo interactuamos con la barra de fórmulas ya en principios de cálculo a ver y por último esto se les va a enseñar estoy seleccionando y utilizando bordes para aplicar lo que es una tabla ahora profesor voy a seleccionar al igual que en Word no manifestamos el control T sino el centrado a través del afiche inicio o grupo alineación que lo vamos a hacer constantemente al editar o diseñar una tabla igualmente los valores posicionados alineados a la izquierda y bien centrados y vamos a colocar las edades por ejemplo 24 40 34 28 30 26 45 y por último 38 y aquí vamos a colocar en la columna fila 11 de dicha celda promedio un ejemplo por cómo interactuamos con la barra de fórmulas pinto en este caso un clic en todos los bordes y negrita y la negrita que se les va a enseñar a utilizar cómo diseñar una tabla utilizando las opciones del grupo fuente al igual que el humor vamos a utilizar un color de sombreado y aquí un color como el resultado que se vaya bien no se aplica la negrita correcto bien profesor en este ejemplo se pide promediar las edades de los alumnos en referencia a esta tabla profesor usted está posicionada en la columna B fila 11 y en dicha celda tengo que solucionar este esta operación que nos pide bien puedo hacer uso de la tecla de función F2 para poder editar la expresión de la sintaxis en una nomenclatura ya de una fórmula como también de la sintaxis del nombre de una función con su argumento y observo vamos a usar escape puedo dar clic en la celda o en la barra de fórmulas o también a través de la tecla de función F2 editar la fórmula entonces tiene igual que les vamos a indicar más adelante la sintaxis de una función voy a utilizar del nombre promedio y observen algo el excel es tan inteligente que al utilizar la función promedio te indica que es esta función devuelve el promedio media dimética de los argumentos las cuales pueden ser números nombres matrices o referencias que contengan números especificando los nombres de columnas paréntesis de apertura y ahí te aparece lo que es esto lo que ves en esta etiqueta es la sintaxis o argumentos que contienen pero me dicen de todos los alumnos bien tengo que entender en el celda que valores deben ser calculados y para allá del promedio por defecto y por criterio son dígitos entonces si yo tengo la columna B3 hasta la columna 10 ya establezco un principio en el argumento que es un rango que se voy a explicar más adelante entonces B3 y vean que el Excel está pintando la celda dos puntos B10 y el Excel está indicando bien vas a promediar las edades de dichos alumnos cierro paréntesis y observen algo que en la en la celda y en la barra de fórmulas aparece lo mismo que he editado y observen también que está pintado con un borde azul los valores que vas a interactuar al promedio doy enter y he hallado el promedio de edades de dichos alumnos en donde aquí trabajamos en referencia a un ejemplo independientemente de editar un valor sea número texto o un comentario como hemos hecho anteriormente y en este caso ya el uso funcional de la barra de fórmulas como principio básico ¿ok? entonces un ejemplo de cómo entender el uso de estos elementos cuadro de nombres barra de fórmulas para esa manera poder interactuar el conocimiento práctico que ustedes como alumnos deben entender las nociones pues principales de lo que es interactuar en base a esta hoja de cálculo ¿correcto? este ejemplo he querido realizar con la finalidad que tú entiendas que el Excel independientemente de tener valores textuales y valores numéricos hacemos cálculos referenciales en base a la solución que uno quiere llegar ¿correcto? entonces cuadro de nombres barra de fórmulas como segundo elemento y quizás la barra de fórmulas lo más importante que hay en Excel donde nos permite editar no solo un valor no solo un comentario sino la expresión de una fórmula o la sintaxis de una función con sus argumentos como en este caso la función promedio de sus argumentos a través de un rango que se les explicará más adelante en las secciones correspondientes bien salimos del ambiente y esto se les va a enseñar cómo diseñar una tabla a través de las posiciones de celda como estamos viendo uso de los valores y también el pintado de los encabezados de columna y el pintado del resultado convenio correcto bien vamos a eliminar y vamos a eliminar las dos columnas bien en donde cuadro de nombres nos permite posicionar la celda actual donde uno quiere interactuar la barra la barra de fórmulas nos permite interactuar en base a las posiciones de celdas con sus valores sean numéricos o textuales como hemos visto en los ejemplos y lo más importante es cómo utilizar la barra de fórmulas con fines ya de uso práctico como la solución a través de la sintaxis de una fórmula o de una función con sus argumentos correcto que se le va a explicar más adelante bien otro elemento importante dentro de la connotación de este libre trabajo y de una hoja de cálculo es las columnas columna A columna B columna C D E y hasta como hemos visto columna XFD columna A se refiere en este caso A la orientación vertical y se identifica por letras del alfabeto esta es columna correcto y si observo profesor las combinaciones de columna que tienen un sentido vertical sobre la hoja de cálculo columna A y hasta que combinación control inis control fin control flecha a la derecha y tenemos la combinación XFD quiere decir que las columnas en las versiones 7, 10, 13 y 16 mantienen la cantidad de columnas en cuanto a sus combinaciones de columna A hasta la columna XFD correcto que es una columna una columna tiene un sentido vertical y donde podemos entender que las combinaciones van columna A columna XFD correcto como he hecho para ir inmediatamente a la primera columna control inicio y al final control flecha a la derecha muy bien control inicio y que es una fila y que es una fila profesor la fila tiene un sentido vertical perdón horizontal la fila tiene un sentido horizontal la columna un sentido vertical la fila al tener un sentido horizontal se manifiesta por letras por números correspondientes desde el 1 y sabemos hasta donde control inicio contra se echa abajo entonces observamos en las versiones 7 10 13 16 que la cantidad de filas van desde la fila 1 hasta la fila como se manifiesta millón 48 mil 576 es decir el rango de filas donde uno puede interactuar en base a los principios de esta hoja de cálculo pero utilizar estas filas como las columnas es ya hacer uso del excel como una base de datos propiamente dicho ok control inicio control flecha abajo para ir a la primera fila y a la última fila correspondiente muy bien columna sentido vertical fila sentido horizontal columna identificada por letras del alfabeto y filas identificadas por números ¿qué es una celda profesor? una celda viene a ser la intersección de una columna y una fila y yo movilizo las direccionales la celda viaja a cualquier columna a cada fila y como hemos visto en el cuadro de nombres puedo posicionarme en una celda columna tal fila tal en este caso me he dirigido a la columna K fila 10 entonces la celda se lee columna K fila 10 no fila columna sino la celda que es la interpretación de la intersección de una columna y una fila se lee columna K columna columna K fila 10 voy aquí con el mouse dando un clic columna F fila 14 celda columna F fila 14 y si viajo con las direccionales o cursores estoy celda columna N fila 16 ok bien y profesor las hojas las hojas son aquellas que nos permiten interactuar en el plano de YAL del desarrollo de trabajo como ustedes verán toda hoja de cálculo tiene la misma estructura es decir las cuadrículas que uno ve a los que van a trabajar en Excel no son solo cuadrículas son celda y las celdas se utilizan para interactuar con valores que uno desea editar ok y las hojas también deben indicar algo hoja 1 hoja 2 hoja 3 que por defecto en mi versión al abrir un nuevo libre trabajo mantiene en este caso las pestañas para poder interactuar con cada una de ellas y puedo seguir adicionando hoja 4 hoja 5 hoja 6 en las versiones si no mal recuerdo 10 sobre todo 13 y 16 aparece una cruz que nos permite añadir más hojas voy a eliminar las hojas botón derecho eliminar botón derecho eliminar y botón derecho eliminar y si quiero quedarme con una hoja botón derecho eliminar botón derecho eliminar y ya más que tengo una hoja activa para poder interactuar en base a mi gestión en esta hoja de cálculo bien bien profesor entonces usted en este capítulo 1 del módulo de Microsoft Office Excel o simplemente Excel nos está manifestando la introducción definición perdón introducción objetivos definición características principales y o funciones y sobre todo qué es un libro de trabajo y qué elementos contiene cuadro de nombres barra de fórmula columna fila celda y hojas activas entonces en el plano secuencial de las sesiones que ya se han programado ustedes interactuarán con más anotaciones en cuanto a los procedimientos a utilizar en base a este programa o aplicativo como una parte introductoria y definiendo la forma de interactuar y familiarizarse con el área de trabajo ha sido posible a través de este videotutorial la demostración de cómo hacer de uso en base a esta aplicación conocida como libre trabajo y a través de las hojas de cálculo y sus elementos principales bien ya para terminar nuestro videotutorial se ha manifestado como resumiendo cuadro de nombres que nos permite interactuar en base a la posición de una celda actual barra de fórmulas que nos permite editar el valor numérico o textual o comentario y sobre todo el uso práctico de la solución a través de la sintaxis de una fórmula o a través de las funciones con sus argumentos para hallar una resultante que es una columna sentido vertical identificada por letras del alfabeto y filas columna y filas identificada por números y sentido horizontal y la celda se interpreta como la intersección de una columna y de una fila y las hojas activas que nos permite interactuar en el plano ya de las hojas de cálculo en base a los datos que uno va a emplear bien vamos a cerrar la ventana no voy a guardar y de esta manera estamos culminando el video tutorial de esta primera sección o capítulo 1 en referencia a este módulo de Excel o Microsoft Office Excel ¿correcto? bien eso ha sido todo nos encontramos Dios mediante el día de mañana y gracias por todo muy amables gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video